¿Cómo es el reparto del oficín de Ertras las cámaras? Estas imágenes demuestran que hay muchas risas y compañerismo. El reparto de la telenovela turca tiene muy buena relación y así lo demuestran las publicaciones de sus redes sociales. La química que se ve en el oficín de Ertras las cámaras es fruto de la buena relación que hay entre los actores de la telenovela turca. Y no hablamos únicamente de Hande Ertras el y Kerem Bursin. Es algo en lo que todos los miembros del reparto coinciden, han encajado a la perfección, lo que les ha permitido construir una gran familia. Solo así pueden soportar las largas jornadas de grabación que llevan a cabo para mantener el ritmo de las emisiones. Para demostrar las buenas migas que han hecho, recopilamos las mejores imágenes que han compartido en Instagram. No es difícil verles juntos en redes sociales, empezando por el directo que realizan los protagonistas semanalmente para comentar las novedades con sus seguidores. Aunque Ertsel y Bursin son los que siempre están al pie del cañón, es muy habitual verles junto a sus compañeros como el Sinafakan o Neslihan Yeldan, que siempre se pasan a saludar a los fans. Y eso que, si se dejasen llevar por sus relaciones en la serie de Turquía tendría que haber más de un enemigo. A lo largo de estos 40 episodios han pasado por todo tipo de situaciones y muchas enemistades. Por ejemplo, Vige Onal no podría ser amiga de ninguno de ellos, ya que se ha ganado a pulso el título de mala malísima de Lofi Sinder. En cambio tiene muy buena relación, especialmente con Hande Ertsel. Esta bonita familia que han formado también incluye a los actores que se despidieron, como Melisa Dongel, que aparece en alguna de las fotografías que puedes ver encima del texto. La actriz decidió despedirse de Ceren en la segunda temporada de la telenovela turca porque ha fichado por otro proyecto, el remake turco de Kuning Single Lady. Le resultaba imposible combinar ambas agendas por lo que decidió apostar por este nuevo proyecto. Y no la culpamos. Al fin y al cabo, Lofi Sinde era arrancado ya la recta final para despedirse de su público. La telenovela turca retomó las emisiones el 9 de junio después de un descanso de varios meses y ha vuelto con un giro inesperado. Han pasado cinco años en el universo de la serie. Serkan y Eda están separados y ella tiene una hija. Es una situación muy interesante para explorar en los últimos 11 episodios. ¿Qué pasó entre ellos para que decidieran romper? ¿Cómo se van a llevar Serkan y la pequeña? ¿Conseguirán volver a estar juntos? En España todavía no estamos en ese punto. Los fans españoles aún están disfrutando de la primera temporada y no será hasta el mes de agosto si la emisión se mantiene al mismo ritmo cuando alcancemos el salto temporal. Mientras tanto, recuerda que hay un episodio nuevo cada martes a las 11 de la noche en Telecinco y de lunes a viernes a las 18,30 h en Divinity. También puedes ver Lofi Sinde era vía streaming en mi tele.